Jesús te llama, oh ven ahora pecador que estás afuera, Jesús te llama. La iglesia la cosecha. Iglesia la cosecha. Y llena del poder de Dios, Jesús te ama. La iglesia la cosecha. Y llena del poder de Dios. La iglesia la cosecha. Y llena del poder de Dios, Jesús te llama. Ven ahora pecador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te llama. Oh ven ahora pecador que estás afuera. La iglesia. Y llena del poder de Dios. La iglesia la cosecha. Y llena del poder de Dios. Amén. Todo el día en Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 36 adelante. Jesús explica la parábola de la cizaña. Gloria al Señor. Ahora su Santa Biblia. Aquí hacemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo en hombres santos. ¿Ya? Y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Cualquier cosa pasa, cualquier cosa falla, pero la palabra de Dios no pasa. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso hay que leer la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia y no sabe ni a dónde va, ni a dónde, ni cómo está. Todo de pie, por favor, todo de pie. Gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Nuestras autoridades también deben de leer la Biblia. Amén. La autoridad hace lo que le da la gana porque no tiene temor a Dios, porque no conoce a Dios. Está ciego. Y un ciego pues se da cabezazo, se cae y no sabe ni a dónde va. Salmo 119, versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Uno que no lee la Biblia es un ciego. Perdónenme todos los que están escuchando no leen la Biblia, pero esa es la verdad. La Biblia es la verdad, la palabra de Dios que nos formó del polvo de la tierra. Del Dios eterno, del Dios que hace salir el sol para buenos y malos. Aleluya. El Dios todopoderoso. Vamos a la palabra de Dios. Dice en San Mateo, capítulo 13, versículo 36 ahí adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, le dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo de Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Grazas, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Ten misericordia, ten piedad, ayúdanos a entender y comprender esa vida. Y salva, Señor, lo que tú quieres salvar. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, bendice, bendice el culto de doctrina, Señor. Bendice el culto de doctrina aquí en todo lugar de la iglesia pentecostal a cosecha. Gracias, Señor. Aleluya. Confírmase la bendición para todos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria, Señor. Siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha. A la hora del Señor. Aleluya. Milagro de Dios, el pueblo de Dios ha aumentado el lunes después de la cena. ¿Qué maravilla, sí o no? Bien. Entonces, ¿y por qué antes no venía así? Porque el pastor era bueno. Aleluya. Bien bueno. Justifíquense el que quieren. Ahora ya no hay eso. Porque eso no está en la Biblia. Aleluya. ¿Quién vive? Espíritu. Espíritu. Ya que Dios tenga misericordia de mí, va a orar por mí, ya. Ese también es pecado, por si acaso. Toda desobediencia es pecado. Hacerse pasar como bueno es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Jesús dice que no hay hombre bueno en la tierra. Y como no hay hombre bueno en la tierra, ya el que quiere viene, el que no quiere no viene. Sálvese como pueda. Ya me ven. Cristo. Y de paso vamos a hablar de un hombre que se llama Matías Céspedes Manayay. Era miembro de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Ahí era Pasaucena. Con la misma ropa que se ha ido a bailar. Y allí donde estaba bailando estaba Dios y también el pastor Córdoba. Estaba con una camisa rosada y un gorro blanco. Y bailando ahí con el mundo. ¿Quién vive? El mundo baila porque no conoce a Dios. Algún día lo puede conocer y salvarse. Pero esa persona ya conoció a Dios. Y él sabe que no debe de participar de las tinieblas. No puede reunirse con el mundo, con los incrédulos. Gloria, Señor. Y ahí está bailando. Aleluya. Y baila bien. Sigue bailando que en el infierno vas a bailar delante del diablo. Gloria, Señor. Aleluya. Esta persona queda fuera de comunión. Ya. Esa persona queda fuera de comunión. Si usted no se junten con esa persona. Si usted quiere ser salvo. Porque eso dice la Biblia. No te juntes con los que traen diferentes doctrinas. Ni te acompañes con ellos. El salmista dice ahora su Biblia. Y deje ahí donde hemos comenzado. El salmista dice el Salmo 101, versículo 3. Y aprendas esto, ya. Y haga como el salmista. El salmista es un hijo de Dios porque él tenía celo de Dios. A ver, todos ahora su Biblia y hagan. Aleluya. La vez pasada vino Israel, Carlos. Que ha sido disciplinado por corrompido. A quejarse de un miembro que le había cortado su celular. Aleluya. Le dice que lea este versículo. Se quedó mirando, cabezó, no sabía qué hacer. Porque eso dice la palabra de Dios. Y eso hacemos acá. Yo sé que una persona está disciplinada por pervertido. Yo ya no me junto con ellos si quiero ser salvo. Así de sencillo. Lo que le dice que lea, vamos a leerlo aquí. En el culto de doctrina. Salmo 101, versículo 3. Un hombre que quiere ser salvo, que ama a Dios, hace esto. Dice así. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Una fiesta mundana. El pecado no lo pondré delante de mis ojos. Eso es cosa injusta. Todo lo que es pecado es injusto. ¿Quién me ve? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es el que quiere ser salvo. Aborrezco la obra de los que se desvían. Entras a la iglesia. Cristo dice arrepiéntete porque si no te vas a perecer, te vas al infierno. Arrepiéntete. Y Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos, para vivir una vida santa, una vida nueva. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación. El que quiere vivir en la inundicia, puede vivir en la inundicia, pero miembro de esta iglesia no puede ser. Para eso hay un pastor. Porque yo también quiero ser salvo. Y si usted no se salva, tampoco el pastor se va a salvar. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús, el pastor, los pastores predicaba duro. Y la gente dice que se iba. ¿Quién soportará estas palabras? Son bien duras. Efectivamente, la palabra de Dios es dura. Pero es vida eterna. Y le dijo a sus discípulos, si vosotros también quieren irse, váyanse. Dios no obliga a nadie. ¿Ya? Dios no obliga a nadie. Y Pedro, que estaba ahí con los discípulos, dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Y por qué le dice Pedro? Es porque Pedro veía los milagros en Jesucristo, que en otras denominaciones no lo veía. Pues, aleluya. ¿Quién vive? Los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Dios. Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguna, ninguno de ellos se acercará a mí. Este Matías Césped Manayay se ha ido a bailar. Está bien, baila. Porque Dios te deja libre al bedrío. Pero miembro de esta iglesia no puede ser. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Dios. Miembro de esta iglesia no puede ser. Usted cae en fornicación. Usted no puede ser miembro de esta iglesia si está en fornicación. Gloria, Señor. Porque Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a qué? A santificación. Pero dice que ya no vivamos como antes, en la ignorancia. Sino como aquel que hoy llamó es santo ser. Santos en toda manera de vivir. Sinceros con Dios. Hipócritas no entran a la vida eterna. Gloria, Señor. ¿Quién vive? Dios. Los fornicarios. Los adúlteros. Los borrachos. Los que se acuestan con varones. Hombres con hombres. Aleluya. Los envidiosos no entran a la vida eterna. Los borrachos no entran a la vida eterna. Y a veces hay miembros que se emborrachan. Y Dios lo está mirando. Dios te está mirando. Dios ha mirado a este Matías Céspedes Manayay bailando. Bailando. Y ayer ha venido a pasar cena con la misma camisa. Claro, no trajo la gorra. Y aquí para ser miembro no se utiliza gorra. ¿Sabe usted eso o no? No se utiliza gorra. Él está en la fiesta bailando con gorra. Y ayer ha venido a pasar la cena acá. Gloria, Señor. Y por ahí los hermanos han encontrado dos pedacitos de pan. Parece que no ha pasado la cena. No sé si será él o no. Dos miembros no han pasado la cena. ¿Por qué no pasaron la cena? Porque escucharon la Palabra de Dios. Que no puede participar en la mesa del diablo y en la mesa de Cristo. Aquí ha estado la mesa de Cristo. Ayer la cena del Señor es la mesa de Cristo. Y el otro ya había participado en la mesa del diablo. Las fiestas son del diablo. Son del diablo. Aleluya. Las fiestas son del diablo. El otro está participando de la mesa de Satanás. Y eso han escuchado ayer. Y no pasó cena. Posiblemente no pasó cena. Porque por ahí ha encontrado dos pedazos de pan. Dios tenga misericordia. Porque no sabe lo que está haciendo. Aleluya. ¿Quién vive? No sé si Dios le dará una última oportunidad para que se arrepienta. Pero si dejó el cuerpo de Cristo. Es lo mismo que le pasó a Esaú. Menospreció las cosas de Dios. Gloria, Señor. ¿Y qué dice el Señor? A ver, habla su Biblia en Hechos. A ver si despreciar es cosa buena. Esaú despreció las cosas de Dios. Y Dios lo desechó. ¿Quién vive? Hechos, capítulo 13, versículo 41. Adelante. Miraron, menospreciadores y asombrados, y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestras días. Obra que no crees si alguien os la contare. Aleluya. Es lo que dice el apóstol Pablo. Está repitiendo lo que los profetas han dicho antes. En el 40 dice. Mirar, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo dice. Mirar, oh menospreciadores. El que no pasó la cena y dejó el pan por ahí, ha menospreciado el cuerpo de Cristo. Se ha burlado de Cristo. Él piensa que está engañando al pastor. Aleluya. A mí puede engañarme cuanta vez quiera, pero a Dios no lo puede engañar nunca. Porque Él conoce tu mente y tu corazón. Y Él es el que va a dar el pago a cada uno según sus obras. ¿Qué me ven? Dios. Mirar, oh menospreciadores, y asombrados, y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creéis. Si alguien no la contare. Dios está haciendo obra en la iglesia. ¿Pende gotar a cosecha o no? Bien. Milagros, sanidades, bendiciones. Pero hay menospreciadores. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Que en vez de venir a buscar a Dios, algunos vienen a quejarse aquí por los impíos de lo que hacen afuera. Este no es un lugar de, ni de prostitución, ni de impíos que ven a quejarse. Quiere quejarse, vayase a la autoridad. Ahí se queja de algo. Ahí está la autoridad. Aquí somos iglesia. Que le predicamos el evangelio. Y le decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que si usted no se arrepiente, va a perecer lamentablemente. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, a Esaú le aconteció eso. Que ya no tuvo perdón. Eso habla la palabra de Dios. Dios. Que por más que lloró, ya no tuvo más la salvación. Hebreos capítulo 12. Ahora subíla. Para que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice así. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Adelante. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestras, para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escucha acá. Mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primo o genitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. ¿La procuró con qué? Con lágrimas se puso a llorar. Y quería la bendición del Padre. Y el Padre le había dado la bendición de parte de Dios a su hermano Jacob. Porque la menospreció a la primogenitura. Y porque la despreció por un plato de lentejas. Este Matías, ¿por qué despreció la salvación? Por irse a bailar con los impíos. Y Dios lo está mirando ahí. Y le estaba diciendo hipócrita. Y a mí me... ¡Aleluya! Los hipócritas no entran a la vida eterna. A Esaú también Dios lo había escuchado. Y Dios hizo todo con tal de que Esaú no sea bendecido por su padre para tener la primogenitura. Porque él se había ido a casar, no tenía nada para comer. Y su hermano era cocinero. Había cocinado un guiso de lentejas. Y cuando llegó le dijo, dame de comer, estoy con hambre. El Jacobo le dijo, no. Yo te doy de comer si tú me vendes la primogenitura. A las cosas de Dios hay que ser despierto. ¡Aleluya! Y Esaú, ¿sabe qué dijo? Ya te vendo la primogenitura. Y eso lo escuchó Dios. Ninguna otra persona. Y tuvieran jovencitos. Ninguna otra persona lo escuchó. Ni su papá, ni su mamá, nadie. Ya te vendo la primogenitura. ¿De qué me vale ser primogénito si estoy que me muero de hambre? ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿De qué me vale ir a la vida eterna si estoy que mis pies se mueven y quieren bailar? El otro, quiero fornicar. ¡Aleluya! Quiero llevarme a la casa, robármela, a la hermana de la casa y llevármela. ¿De qué le vale? Puedes hacer eso, pero no entras a la vida eterna. No entras a la vida eterna. Este Esaú se perdió lamentablemente. Dios hizo todo con tal de que no sea bendecido Esaú. Incluso lo volvió ciego a su padre que era Isaac. Se volvió ciego. ¿Para qué? Para que con esa ceguera, con esa ceguera, no vea a quién unge. Incluso la mamá también Dios la utilizó para decirle, anda que va a bendecir a tu hermano. Y Jacob no quería ir. No dice, si mi papá me descubre, en vez de bendición, voy a recibir maldición. Mi hermano es velludo y yo no tengo vellos. Mi papá no ve, pero por la voz me va a conocer y me va a decir, a ver, ven para tocarte. Y la mamá le dijo, no te preocupes, te voy a hacer de la piel de los cabritos, te voy a hacer algo ahí. Para que cuando te toca ya, estás pues velludo, que viva. Igual que tu hermano. Y así fue. Llegó, ¿quién eres tú? Soy tu siervo primogénito. Aleluya, aquí está lo que me has pedido. Porque ya su mamá ya sabía que le había pedido a Esaú para bendecirlo. Y se fue a casar, mientras iba a casar, la mamá le preparó todo. ¿Quién eres tú? Le dijo cuando llegó con el guiso. Soy tu primogénito. Aleluya. ¿Cómo que primogénito? Esa voz no es de Esaú, esa voz es de Jacob. A ver, ven. Y se acerca y le toca las manos. Bueno, pues las manos, si sé que eres Esaú. Y lo bendijo con toda bendición. Incluso en la bendición, tu hermano será esclavo tuyo. ¿Quién vive? Aleluya, será tu servidor. ¿Ya? Y después ya llega, cuando sale, de un rato llega Esaú. Padre, aquí está lo que me pediste. Bendíseme. Y el otro se estremece. No sabía qué hacer. ¿Cómo? ¿Y quién vino a Andesquetón? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién ha vido a Jacob? Y ya tenía la bendición. Y esa bendición Dios se la confirmaba. Por eso que existe la nación de Israel. La nación de Israel es la bendición de Dios a Jacob. Por eso siempre dice, el pueblo de Jacob. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y hay que orar por Israel, porque es el pueblo de Dios y a su nombre. Entonces las cosas son así, pero uno puede estar en la presencia de Dios, hijo de Dios, bendecido por Dios. Pero si algo desprecias, algo haces que no debería ser, te echa afuera. Y eso que te echa afuera se llama paja. Es lo que hemos leído. Es la paja. En esos tiempos también en la iglesia pendejo está la cosecha. Aquí hay milagros sanidades. Vamos a cumplir 32 años. Y la gente está viendo los frutos, el crecimiento de la iglesia, los milagros, las sanidades, las bendiciones. Misiones. Aleluya. ¿Quién vive? Misiones. Vienen, se convierten, pero no todos los que se convierten son trigo, sino algunos vienen a hacer paja. ¿Y quién lo metió? El diablo. Porque aquí dice lo mismo. ¿Y para qué mete la paja? Para poder ahogar al trigo, para que el trigo no avance. Pero el Señor en tiempos finales va a enviar a sus ángeles a cegar la paja. Es lo que pasa ahora. Pues el Señor lo saca a la luz. Cualquiera que comete pecado, Dios lo saca a la luz y lo arroja. Ahora el Señor. La persona ya no siente ni venir nada. Esos que dejaron el pan ahí, posiblemente ya no van a venir. Porque Dios no lo va a dejar que entre acá. Aquí entra la gente que Dios quiere salvarlo. Porque el Señor dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Por qué dejó el pan el día de ayer en la cena? Porque escuchó la palabra de Dios y se rehuilló y tuvo temor y menospreció la cena del Señor. Y lo dejó el pan ahí. En vez de entregarlo, bueno, sabe que no puedo comer porque he hecho esto. Al menos ahí recibe misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que confesar es su pecado y se apartar recibirá misericordia de parte de Dios. Más el que los confiesa no prosperará. Más el que los encubre, más el que los encubre no prosperará. Y a su nombre, a su nombre. Volvemos a San Lucas capítulo 13, dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de las cizañas del campo. Les interesó a los discípulos. Aquí nos enseña que Jesús estaba en su casa predicando. No sé qué casa sería de él, de María o no sé de qué casa, pero habla de una casa que estaba él predicando. Y cuando ya la gente particular se fue, él comienza a conversar con sus discípulos. Y sus discípulos le preguntan, y le dicen que le expliquen sobre la parábola de las cizañas. ¿Quién vive? Versículo 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El hijo del hombre. Siembra trigo. Y ese trigo tiene que morir en el campo para que nazca la nueva planta y dé fruto a ciento por uno. ¿Quién vive? Si el trigo no muere, va a quedar solo. Dice la paja. Tiene que morir el trigo para que salga una planta nueva. Y así el hombre que acepta Jesucristo debe de morir para el mundo, para que resucite para Dios. Y a su nombre. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y a su nombre. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña? El diablo. El mundo es el mundo. Pero estos entraron a la iglesia. Entraron donde Jesús estaba sembrando. Y también el diablo sembró algo ahí. ¿Para qué? Para hacer tropiezo. Para dar mal ejemplo. Para que aprendan a hacer lo malo. Para que digan. El pastor ya lo sabe. Uy, dése con esa palabra. Esa palabra es de la cizaña. Ya el pastor lo sabe ya. Aleluya. Puede ser que algunos vienen llorando acá, pastor. Me duele este. Y Dios me ha dicho que le pida perdón porque yo he pensado mal de usted. ¿Por qué piensa mal de mí? Porque la cizaña te dice. El pastor ya lo sabe. Peca y dice el pastor ya lo sabe. Aleluya. Yo siempre le digo cuando diga pastor ya lo sabe. Usted venga y hable con el pastor. Pero la gente se deja engañar. ¿Quién vive? Se deja engañar. No se deja engañar para los hombres. Si usted ve algo malo, hable al pastor. Hable al pastor. Aleluya. Por allá por Jaén. Un testimonio terrible con el dirigente que estaba antes. Se llama Israel Carlos. Haciendo cosas increíbles. Y los adoctrinaba. Y le decía no acuses al siervo de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? El siervo de Dios no hace esas cosas. Hace esas cosas el siervo del diablo. El diablo adoctrinándole que no acusas al siervo de Dios. Y a su nombre. Usted sepa qué cosas sí se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. Siempre les hablo eso. Siempre yo les hablo. Yo de quien vertí. Yo sé lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Aleluya. Y entonces es lo que pasó. Pues gracias a Dios Dios lo sacó a la luz. Donde ya no pudo hacer nada, nada, nada. Ahora está caído. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios Dios. No lo ve. Aleluya. ¿Quién vive? Pero aquí hay ángeles. Yo usted no lo ve. Aleluya. Usted no lo ve. Al pastor también Dios le llama ángel. Aleluya. Cuando habla de las 7 iglesias habla el ángel de la iglesia tal. El ángel a la iglesia. es el pastor, es el ángel, ¿quién vive? a su nombre dice de manera que como se siembra la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, la cizaña va a ser quemada la cizaña es que entra a la iglesia, pero no obedece la palabra de Dios no obedece al pastor, así de sencillo pastor dice una cosa y no lo hace, y encima le promete hacerlo pero no lo hace oración, 40 dice de manera que como se siembra como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de este siglo, enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad tenga cuidado con eso de servir de tropiezo, ese es el escándalo y el Señor dice, hay de los escándalos hay de los que practiquen y hagan escándalos mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se vaya al mar y se arroje antes que ser escándalo para esos pequeñitos que creen en mí muchos se van a perder por los escándalos que hacen los creyentes por eso es el que está bailando, está haciendo escándalo porque ese lo conocen ese lo conocen y lo conocen que no es de cualquier iglesia, sino de la cosecha aleluya y Pablo dice esos que hacen esas cosas dilo delante de todos para que los demás también teman y no lo hagan por eso estoy hablando este Matías ha estado bailando la gente lo está mirando y la gente sabe que él es evangélico y muchos se van a perder por ese testimonio el escándalo, ese escándalo hay de los escándalos del Señor Jesús mejor os dice que entres con una pierna menos que con tus dos piernas al infierno ¿con quién se ha puesto a bailar? ¿con quién se ha puesto a pecar ese hombre? con sus piernas bailando ahí con su cabeza poniéndose un gorro sabiendo que el gorro es para los impíos no es para los cristianos no es para la gente santa ¿a quién nos ponemos gorra? algún sombrero cuando hace mucho sol o está en el campo ya pero gorro no andamos pues que no somos delincuentes el delincuente usa un gorro para cubrirse muchas veces los ojos para que no lo conozcan nosotros no hacemos eso pues nosotros somos hijos de luz ¿quién vive? a su nombre mejor es que entres con una pierna que conduce tus dos piernas al infierno donde el gusano nunca se apaga donde el gusano nunca muere y el pabilo nunca se apaga ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que sirvieron de cizaña para aquellos que escandalizaron el evangelio de Cristo ¿quién vive? a su nombre por eso que Pablo dice mejor es que no hubieras conocido el santo mandamiento que después de conocerlo volverte atrás te ha sucedido como el perro a su vómito aleluya ¿quién vive? y la puerca lavada ¿a dónde? a lodo oración vamos a terminar acá 42 dice y los echarán en el horno de fuego allí será lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga dice el Señor Jesús gloria al Señor vamos ahora a Hebreos Hebreos capítulo 13 versículo 17 gloria al Señor y aquí terminamos ya dice la palabra Dios abra su biblia ayude a alguno por ahí que no Hebreos capítulo primero Hebreos 13 7 ya después leemos el 20 aleluya el 17 Hebreos 13 7 dice acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos gloria al Señor el 17 dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta aleluya para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso amén está en su biblia así o no haga lo que dice la biblia pues está en la biblia no es para leerla nada más así dice esto no para que usted lo haga y se analice cómo está obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque Dios habla a través del pastor así de sencillo ya Dios habla a través del pastor y cuando Dios quiere hablarle al pastor le habla por ejemplo ese que está bailando yo lo sacaba a la luz aleluya primeramente Dios lo ha visto desde antes que se vaya a bailar Dios ya sabía que intenciones tenía y se ha ido a bailar y Dios lo saca a la luz de una o de otra manera aleluya que me ven ahora no solamente eso hay varios tenga cuidado usted sea sincero con Dios sea sincero con Dios usted está haciendo cosas así arrepiéntase porque Dios te da la última oportunidad y allá su nombre aleluya entonces esto gráveselo bien obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos aleluya hoy han quedado dos fuera de comunión en el bautizo anterior había una joven que quería casarse con un miembro de acá y yo le dije que no podía casarse con un miembro porque ese miembro ya era miembro y la joven todavía estaba candidata al bautizo estaba en el mundo y un miembro no puede poner los ojos en una persona que llega a la iglesia pero no es miembro no sabe ni a dónde está aleluya y a veces ponen trompizo porque llega una joven a buscar a Dios y el miembro ya le mete el ojo eso no sabe a dónde está pervertido aleluya y eso hay y después se conocen y ya quieren casarse y eso pasó allí aquí había una joven que tenía intención de casarse con un miembro y había un joven que quería bautizarse y casarse con esa joven como esa joven dijo que no quería casarse que se quedaba soltera y yo le advertí yo sé que usted está conversando con un miembro para casarse ella me dijo que sí usted no puede casarse con un miembro si usted todavía se va a bautizar así que usted quiere bautizarse bautícese pero no puede casarse con un miembro se bautizó al siguiente día se casa con el miembro ese era obedecer al pastor y el miembro sabiendo que no tenía que casarse con una que todavía no era miembro se llega a casar ahora los dos quedan fuera de comunión ahora sí y encima se va a pasar cena a Ferreñave donde no los ven no los conocen están burlándose de Dios no del pastor aleluya que me ven que por favor que no no nada se está burlando de Dios están con vileza con astucia y cómo se va a salvar una persona que no es como niño y la maliza es astuto ese es astuto ayer han tenido que venir porque ya el dirigente de Ferreñave ahí habían ido a pasar cena tenía la orden de que esas dos personas no pasan cena porque están en fornicación se han casado por lo civil pero no tienen la oración del pastor para que Dios los bendiga y salgan en la fornicación así de sencillo el alcalde casa pero él no te bendice el que te bendice es Dios el que bendijo el matrimonio el primer matrimonio de Dan y Eva fue Dios Dios los bendijo en el huerto del Edén y lo hizo marido y mujer eso solamente lo hace el pastor si una persona es miembro de esta iglesia o miembro de esta iglesia se casa o a lo civil y no recibe la oración del pastor está automáticamente en fornicación lo diga yo estoy casado está casado en un papel pero ante la presencia de Dios no está casado así de sencillo y por qué no habla el pastor quiero casarme y se casa normalmente primero ante el alcalde después viene a casarse acá los que se van a bautizar el día del bautizo voy a orar aquí los pastores que hay van a orar por todos los que se han casado para bautizarse ya ese día se va a hacer la oración del casamiento de la bendición de Dios y si tiene aros trae los aros para orarlos para que Dios le bendiga amén esas personas tienen aros pero se los han comprado y se los han puesto están sin la bendición de Dios están en fornicación quien vive y todavía la muchacha quiso ser colaboradora fue y me pidió para dar examen y colaborar y no sabe ni a dónde está parada no resolvió nada nada no conoce las cosas de Dios y por eso el diablo le engaña y la ha convertido en cizaña quien vive a su nombre la oración obedecer a vuestro pastor usted que se va a bautizar obedezca al pastor usted al obedecer al pastor obedece a Dios porque el pastor te habla la palabra de Dios no te habla otra cosa que me ve no una señor desigual con los sin credos no debo de unir con los sin credos señor desigual aleluya no participes en negocio con los sin credos no participen usted participa te va a ir mal porque usted es un hijo de Dios una hija de Dios que Dios lo está bendiciendo porque usted diezma ofrenda y el incrélulo no diezma y ofrenda y usted le está dando ayuda al impío y Dios no quiere eso Dios le amonestó a Josafá el rey de Judá que si más o menos estaba guardando la palabra de Dios pero se fue a la guerra con uno que que no obedecía a Dios acá esposo de la mujer Jezabel que hacía pecar a los judíos con los ídolos y se fueron a la guerra diciendo tú eres rey yo también soy rey tus cabellos son igualitos que son los nuestros las armas que tenemos igualitos así que vamos a la guerra y casi lo matan a Josafá Dios lo libró porque Dios puede librar usted cree que Dios puede librar o no la orden del enemigo era que no peleen contra chicos o sea contra soldados subalternos nada exclusivamente pelean con el rey eso tenía la orden del otro ejército y el rey acá bien vivo porque ya le habían profetizado que él no regresaba y mandó a meter a la cárcel a la que le profetizó eso este nunca me profetiza bien oye pero si no haces cosas buenas como te va a decir que que estás bien y como no le profetizaba bien y le dijo si te vas allá yo vi a Israel como ovejas perdidas sin pastor en otras palabras está diciendo tú ya no vas a volver como pastor de las ovejas vas a morir y lo mandó a meter preso aleluya y que le deben solamente pan y agua entonces el vivo el vivo aleluya así como este vivo que se va a bailar pastor no me está viendo pero Dios si te estaba viendo y Dios permitió que el pastor te vea no seas como el burro como el caballo dice el señor acá también era como el burro como el caballo ya sabiendo que el rey enemigo había dicho que no peleen con chicos sino con el rey nada más entonces se va disfrazado de soldado se fue disfrazado de soldado y el único que iba de rey era Josafá y este hombre estaba bien en la presencia de Dios era obediente temeroso de Dios pero se unió con Yugo desigual entonces en la guerra buscaban al rey no lo encontraban y aparece el rey el rey Josafá y el otro era el rey acá y lo arrinconaron y lo iban a matar pero Josafá clamó a Dios y Dios le libró y no lo mataron y luego se escapa una flecha de los soldados y esa flecha va y le cae derechito al rey acá y murió ahí desangrado y se cumplió la palabra del profeta que le había dicho yo vi a Israel caminando como oveja sin pastor regresó muerto y cuando regresó Josafá se encuentra con Jehov hombre de Dios profeta de Dios y le dice así ha dicho Jehová al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová por eso ha salido ira contra ti por eso casi te matan aleluya que me dicen aleluya eso le está diciendo lo está molestando ya por eso el salmista dice aborrezco a los que se desvían de la palabra de Dios acá estaba fuera de la palabra de Dios estaba practicando idolatría y la palabra de Dios dice que no te hagas ídolos ni en el cielo ni en la tierra porque Dios es fuerte y celoso que visita la maldad de los que aborrecen solamente hay que creer por fe a Dios nadie le ha visto dice la Biblia pero existe y este Dios que existe está aquí con nosotros en la iglesia aprende a botar a cosecha y pelea por nosotros quien vive a su nombre ahora vamos al reglamento vamos a leer este pasaje porque siempre vienen hermanos casi todos los días entonces para eso tenemos el reglamento para que usted no consulte tanto con el pastor porque las ovejas son muchísimas imagínense yo estar atendiendo a cada oveja quien vive en la página gloria al Señor aleluya ¿a qué página? gloria al Señor página 24 creyente apartado de la iglesia ya para que no usted no le esté consultando al pastor si no consulte el reglamento para eso está el reglamento que usted lo lea y ahí hay versículos de la vida ya encontraron busque busque aleluya hebreos 10 25 vamos a leer hebreos 10 25 gloria al Señor donde hemos leído hebreos 10 25 gloria a Jesús ya encontraron si dice creyente apartado de la iglesia creyente apartado de la iglesia fracasó o se enfrió no llegó a practicar pecados quedó en casa sin venir a la iglesia entra en comunión cuando vuelve a la iglesia está escuchando si entra en comunión cuando ya que más dice quedando en observación 30 días para poder participar de la cena vienen los 30 días en esos 30 días se congrega en esos 30 días pasa el culto de doctrina y cuando ya está en esos 30 días participando del culto de doctrina congregándose ya a los 30 días pasa la cena no es que me quiero bautizar que me voy a bautizar que he estado tanto tiempo sin pasar cena y quiero bautizarme no ya no hay bautizos sino el que ya se bautizó se bautiza el que no se ha bautizado en esta iglesia apenas está la cosecha y quiere ser salvo y quiere ser miembro ahí se bautiza acá pero el que se bautizó y el miembro y se enfrió o se quedó ya no no se congregó y quiere volver no venga usted que quiero bautizarme nada usted ya se bautizó si usted viene de otra iglesia y quiere pertencer a esta iglesia ahí si debe de participar del bautismo ya y prepararse así como se preparan los demás puede ser pastor puede ser lo que sea pero si viene de otra iglesia debe de participar en el bautismo había un pastor que era mi amigo sigue siendo mi amigo amigo nada más ya un buen pastor que yo lo utilizaba grandemente pero por motivos de la lucha del diablo bueno se salió del camino y ya dice que es apóstol y ahí está lo malo ahora no hay apóstol y era un pastor pues bueno pues pastor que llenaba estadios y milagros el diablo sale gritando ahora nada entonces me dice pastor yo quiero visitar su iglesia quiero que me dé para predicar tú quieres predicar en la iglesia de la cosecha ya ven a la iglesia reconcíliate con Dios y te bautizas y pasa cena con nosotros y yo invito a la gente para tu predicación pero no no me ha respondido voy a pensarlo me dijo pastor que me ve y eso está en la vida dice mira tú hacías esto 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 eres un gran hombre de Dios pero has dejado el primer amor comenzaste a hacer otras cosas tú no eras apóstol ahora te llamas apóstol cuando la vida dice que no hay apóstoles más que doce y los doce ya terminaron el último apóstol ha sido Pablo cualquiera que ahora se llama apóstol es un mentiroso dice la Biblia no lo digo yo dice la Biblia y en el tiempo final Apocalipsis 21 ahí habla de los doce muros para los doce apóstoles y si ya pasaron los doce apóstoles ahora porque yo me voy a llamar apóstol que alguien me dijo vas a ser apóstol pero si la Biblia dice que no hay apóstol más que doce apóstoles solamente son doce pastores pueden ser millones de pastores evangelistas pueden ser millones profetas pueden ser millones pero apóstoles solamente doce por eso la Biblia dice los doce apóstoles que viven algo y entonces él habla y no quiere que le digan pastor porque me dices pastor dime apóstol que viven no me dice a mí ya porque yo conozco la Biblia le dice al que no conoce la Biblia a un cieguito le dice no me llames apóstol no me llames pastor yo soy apóstol que me ven y el cieguito viene y me dice el pastor tal me ha dicho que no le diga pastor sino que le diga apóstol él sabe a quien le dice a quienes le dicen que me ven a mí nunca me he dicho es porque yo le voy a sacar la Biblia yo le voy a sacar con la Biblia y si él es cristiano tiene que creer en la Biblia pues si no creen en la Biblia deja de ser cristiano y que voy a poner a predicar a uno que no es cristiano que me ven a su nombre entonces mire si viene de otra iglesia tiene que bautizarse en esta iglesia y pasar la cena en esta iglesia para que sea ungido con el Espíritu Santo y ese puede volver al camino de Dios y como se llama y ganar muchísimas almas porque es un pastor bien conocido ahora sí ya vamos ahora dice así aleluya el ministro está basado en la Biblia Hebreos 10 25 y Judas 23 que dice Hebreos 10 25 aleluya 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca que ella se acerca el día del fin el fin del mundo la venida del anticristo a reinar por siete años y después viene Jesucristo con su iglesia que fue arrebatada a reinar en Sion que es Jerusalén durante mil años ¿cuántos quieren reinar con Cristo mil años? levanta tu mano el que levantó su mano se va a reinar con Cristo no levantó su mano despreció aquí estamos hablando de la palabra de verdad Jesús va a venir con su iglesia ¿cuál iglesia? la que arrebató la que se le llevó para el cielo que creyeron en Él y anhelaron las cosas buenas las cosas santas ¿y eso no dónde? no dejando de congregarnos ni estás pidiendo permiso ni des permiso tampoco ¿quién es tú para pensar? yo estoy dando permiso que Dios tenga misericordia yo no puedo dar permiso porque el hombre está libre albedrío si quiere viene si no quiere no viene aleluya algunos permisos especiales que por ejemplo bueno tiene un trabajo donde no puede venir pero ya ser pues serán de cuatro mil serán unos cien o cincuenta más o menos pero cuando se daba permiso pasaba allá y pasaba acá pasaba allá y pasaba acá al permiso y el día lunes como hoy hoy día si no evito eso aquí habrían unas doscientas personas ahorita no hay doscientas personas oyentes ahorita hay unas dos mil personas y un poco más porque está hasta el último sentado pero por ahí están medio ralones que me ven a su nombre ya entonces la vida dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre de pedir permiso sin tener motivo ahí le agregamos eso sin tener motivo por ejemplo si había permiso la mitad de la iglesia que está ahorita no había estado que me ven sino que exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Judas el apóstol Judas es una sola epístola esta epístola no es de Judas el que entregó al señor Jesús ya en los apóstolos habían dos Judas eran tocayos ya hay uno que dice Judas el Iscariote por eso dice Judas el Iscariote porque no había uno solo eran dos ya y cuando habla del Iscariote habla de Judas el Iscariote el otro Judas no era Iscariote este Judas que no era Iscariote este no lo entregó al señor Jesús este permaneció y escribió esta epístola en el versículo 20 a ver a ver a ver 23 versículo 23 dice lo siguiente aleluya y ahora salvar arrebatándolos y a otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne hay dos personas acá una se les persuade que siga adelante cuando todavía tiene esperanza y a otros dice aborreciéndolos a otros a otros que tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ¿por qué? porque esa persona ya se perdió lamentablemente por la vida sabemos que esa persona se perdió ¿ya? entonces con esa persona lo único hay que tener misericordia y no contaminarse ni con su ropa con la ropa de la persona que se perdió ahora viene una hermana del que estaba en el en la piedra viva ¿ya? y me dice pastor me han dicho que queme mi ropa también tengo que amar mi ropa que estaba en esa iglesia no le digo su ropa no la queme usted tiene dinero para que se compre ropa no es no tengo entonces no se no se no queme su ropa la ropa de usted no quema porque usted salió de ahí y está buscando las cosas buenas la ropa de aquel de aquellos ahí aparte te dice no contaminando tiene aún con su ropa de aquel que se desvía que me y dice pastor me he venido porque ahí habían cosas terribles no se que terribles cada uno va a dar cuenta a Dios amén nosotros no estamos para juzgar sino para salvar almas el que quiere salvarse se salva el que no quiere es cosa de cada uno ya su nombre aquí aquí aplicamos la Biblia la Biblia dice si alguno peca después de una u otra amonestación deséchalo porque el tal se ha pervertido y está condenado por su propio pecado se ha pervertido vino al evangelio Cristo Cristo le perdonó pero se volvió como el perro a su vómito a practicar cosas que ni el mundo las practica ¿quién vive? Dios venía que hermana que hermana vamos a ponerle de pie a usar gracias Señor aleluya no se quede triste ya no se quede triste gloria Señor pídale al Señor fuerzas dame fuerza Señor yo quiero ser salvo dígale gloria Señor aleluya Jesús salva al que quiere ser salvo al que no quiere ser salvo Dios lo deja libre albedrío que puede hacer lo que usted quiera el hombre está libre albedrío para que se salve naturalmente oremos comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor por tu palabra en el nombre de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor alimenta vuestas almas Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirma confirma señor confirma la bendición en el nombre de jesus gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre gracias hijo gracias santo amén y amén todo bien amén seo jesus voy a hacer una oración para las personas que quieran convertirse al señor jesucristo amén usted escuchó la palabra dios quiere ser salvo dios se la ofrece gratuitamente amén yo voy a hacer una oración usted quiere ser salvo levante su mano a dios y también voy a orar por toda la congregación para reconciliarnos amén y también quiero orar por todos los oyentes que nos escuchan a través del programa la voz de salvación levante su mano para dios convierta hacia dios y busque a dios diga conmigo señor mi dios dios de abran de isa de jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad señor jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre te ha levantado de los muertos señor jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre y gracias hijo gracias pito santo amén ya me aplauso para el señor jesús gloria a dios aleluya gloria al señor amén gloria al señor jesús a la lavar la para adorale libre me hice el señor libre Cristo me hizo libre para adorarle para alabarle libre me hizo el Señor amén tomen haciendo, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de Dios iglesia pentecostal a cosecha al oro del Señor aleluya al oro del Señor ahora si vamos a las ofrendas por la casa de Dios la iglesia marcha con diemos y ofrendas y están en la Biblia, amén aquí hablamos lo que la Biblia dice aleluya a usted no le gusta es cosa suya no le reclame al pastor sino le reclamele a Dios ya a ver que te va a decir Dios aleluya gloria al Señor muchos han muerto por hablar mal de los diemos a los diemos las ofrendas son para el pastor que te interesa a ti si es para el pastor y usted no sabe si es para el pastor o no es para el pastor aleluya pero a usted no le interesa nada usted si quiere lo hace si no quiere no lo haga pero no abra su boca no seas como el burro como el caballo porque te vas a como se llama a suicidar tú mismo quien vive a hablar mal de los diemos ya te está suicidando ya gloria al Señor por ahí había un periodista que hablaba mal de los diemos y pedimos al fiscal que vaya intervenga a la iglesia de 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 tú como de tú como ahí hablan de diezmos y el diemos es para el pastor al siguiente día muerto el hombre le vino sangre por la nariz y la boca y se murió creo que en el mismo micro se murió quien vive y a donde cree que se va es al cielo al cielo no se va ningún despreciador ningún blasfemo ningún ignorante se van los hijos sabios de Dios amén la sabiduría que tiene Dios ese va al infierno derechito al infierno donde el gusano nunca muere y el pavilo nunca se apaga usted no siente ofrenda no se preocupe ya no se preocupe porque las ofrendas no son obligatorias ni el diezmo tampoco solamente que si usted cree y lo hace Dios te va a bendecir económicamente para que tengas bendición hasta que sobre abunde amén vamos a las ofrendas quien podría ofrender no se preocupe Gracias por ver el video.